Hoy sí que no llegamos. Déjalo, sigamos aquí al lado. Mamá, sigamos aquí al lado. Te sientas aquí y no te mueves porque ya eres mayor, ¿no? Sí, soy mayor. ¡Cuidado! Déjalo, sigamos aquí al lado. Antes de poner excusas a tu seguridad, piénsalo. Tú puedes reducir el número de muertos y heridos en accidentes de tráfico. Utiliza siempre el cinturón de seguridad, los sistemas de seguridad infantil y haz que los utilicen. Únete a nosotros. Únete a la vida.